Hola amigos, vamos a hacer besitos de coco, pero vamos a hacer la versión individual. De aquí tengo cocido el papelón con la canela y el clavito, ok? Aquí tengo medio litro. La receta anterior yo le coloqué un litro, pero ahora le vamos a colocar solamente 900 mililitros porque la versión galleta tiene que estar un poco espesa, ok? 100 mililitros de aceite. Le vamos a colocar de una vez una cucharadita en polvo de canela. 300 gramos de azúcar y vamos a mezclar. Deben reservar también un poquito de papelón para brillantarlos al final ya cuando estén horneados, ok? Y le vamos a colocar de una vez el polvo de hornear. Tres cucharaditas de polvo de hornear. Tienen que tratar de mezclar para que se disuelva el azúcar, ok? Ya cuando hayan mezclado bien para que se disuelva bien el azúcar, le van a colocar un poquito de vainilla. Y ahora simplemente vamos a incorporar toda la harina. Esta harina de trigo es todo uso. Les aconsejo que siempre, cada vez que usen harina, la sirnan porque siempre traen purezas. Cualquier cosa puede traer allí la harina. Entonces, debemos cuidar a los consumidores finales en este caso. Ahora simplemente vamos a integrar con movimientos envolventes. Así como se ve allí. O sea que no conseguí una posición para que se viera la cámara. Y ahí se ve. Vamos a tratar de integrar bien, que se disuelva bien la harina. Que se integre bien todo y que no nos vaya a quedar grumos. Pero esa es la consistencia. Traten de integrar, de que se deshaga bien la harina. Porque eso ayuda a que nos quede muy bonito el besito de coco por dentro. Y ya listo. Ya cuando hemos mezclado bien, deben rallar el coco por este lado, ok? A mi me gusta de ese lado, porque así a la persona cuando se lo come, le siente el pedacito de coco. Y simplemente ahora vamos a integrarlo. Allí. La bandeja yo simplemente la engracé. Y ya en este punto ya deberán de tener el horno previamente ya precalentado. Ahorita me acordé que se me olvidó colocarle una cucharadita de sal. ¿Por qué es importante colocar la sal? Porque la sal da balance de sabor. Esa es una paleta, si no tienen estos batidores. Así que son geniales para trabajar. Si no, la mano. Yo usaba la mano al principio. Ya después, bueno, me compré estos batidores de globito que son muy buenos para trabajar. Bueno, amigos, ya comenzamos el almado. Vamos a usar una cucharilla. No sé si ahí se logra ver. Yo, en este caso, yo le coloco dos cucharadas de la mezcla. Yo a veces lo pongo en una manga y voy echando. Pero para los que todavía no tienen esa técnica, con la cucharilla, sale muy bien hacerla. Hay personas que hacen, que la hacen de una sola cucharada y la venden súper económicas. Bueno, amigos, el video se cortó. Vi una parte donde estaba colocando la mezcla y se estaban extendiendo mucho y tuve que incorporarle un poquito más de harina a la mezcla para que quedara así dura. Porque si la van a hacer así, tipo galleta, lo ideal es que quede así, espesa. Ahí no se logra ver. Pero que quede así, que la mezcla no caiga tan rápido abajo. Sino que tenga más bien dificultad y por eso tengan que usar los dedos para terminar de bajar la preparación. Yo le coloco dos cucharadas para que queden grandes. No sé si eso quedó allí grabado. Se cortó el video porque está muy lleno el teléfono. Tengo videos allí pregrabados en el teléfono. Y el internet y la electricidad no han permitido que los cuelgue en YouTube. Entonces, si los elimino, luego no tengo que colocarles a ustedes allí. Bueno, y así ya los voy a colocar en el horno, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar luego cómo quedan. Bueno, amigos, aquí apenas han pasado ya 15 minutos. Y yo los saqué del horno simplemente para abrillantarlos. Y los voy a dejar allí unos 10 minutos más para que queden bien. Y así al morderlo, la persona le siente más dulzor. ¿Ok? Esa es una técnica. Pero este almirar lo sacan del que cocina. No es cuando ya le echen la segunda cantidad de líquido que lleva la receta, ¿ok? Esto lo tienen que hacer rapidito. ¿Ok? Y volverlos a meter en el horno. Bueno, amigos, miren ya. Ya luego, yo lo dejé 25 minutos. ¿Ok? A cada uno. A cada bandeja. Yo lo hago en mi horno. Y bueno, todavía está muy caliente. Y bueno, yo no le coloco harina de trigo abajo, sino simplemente nada más aceite, materia grasa y ya. Bueno, espero se puedan suscribir a mi canal. Sé que muchos me ven. De hecho, no me había percatado que la receta más vista de las que he colgado es la receta de recito de coco que tengo allí, que la hice en versión torta. Y bueno, ahora aquí la tienen en versión individual así. Como comúnmente se ve. Pero para mí más fácil es hacer versión torta. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a probar esta que hice una muestra pequeñita. Así de hecho las he visto que las están vendiendo por donde trabajo. Mira cómo se ve por dentro. Y bueno, y esta es la pequeña. Si se logra ver allí. La otra ya está muy caliente. Y esta receta es muy deliciosa. Yo se las recomiendo ampliamente. A esta versión así, la mezcla debe quedar un poco más espesa que la que normal... Que cuando yo la he hecho directo, que le he hecho un litro de líquido completamente. Y en este caso, si ustedes la van a hacer así, para que no incorporen más harina, deberían de restarle... Colocarle entonces 800 mililitros de líquido para que le quede un tanto espesa y no tengan que incorporar más harina. Pero si les pasó como a mí en este caso, que siempre estoy trabajando con harinas diferentes y algunas absorben más líquidos que otras. Entonces, deberían de ir colocando líquido, colocar 700 líquidos y se amerita. Le incorporan un poquito más. Si lo quieren hacer en esta versión. En la otra, es de una vez y simplemente esperan que salga del horno. Estas tardaron unos 25 minutos simplemente. Bueno, espero se suscriban. Bienvenidos a mi canal, Rosangela y sus delicateces. Siempre tengo una alternativa para economizar e incluso para emprender. Dios les bendiga. Y aquí tienen esta versión pequeña así. Y así salieron 30 unidades con esta receta, ¿ok?